La Universidad Vasco de Quiroga te ofrece la mejor educación y verdadera vida universitaria. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, la cual ya fue acreditada por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. La acreditación genera más exigencia, primero en el docente y en el alumno. ¿Por qué? Porque es una acreditación que te exige primero estar, digamos, tener un estudio reciente, estar actualizado. Te da un plus porque a través de una acreditación como esta, te ayuda, te puede ayudar a conseguir tal vez recursos para programas, para acceder a ciertos institutos, en este caso podrían ser fínicos. Hacer ejercer al alumno, de exigirle disciplina, de exigirle profesionalismo y de buscar que la calificación más allá de un número refleje el rendimiento y el esfuerzo del alumno. En otras escuelas de repente se prioriza darle gusto al alumno, no se comprende alguno de los caprichos que llegan a pedir y aquí no, aquí se prioriza el que cumpla y el que logre la calificación a partir del esfuerzo, del compromiso y del profesionalismo. La Facultad de Ciencias de la Comunicación es tu mejor opción. Contamos con laboratorios de vanguardia y equipos especializados. Ven y sé parte de nuestra familia. Ven y sé parte de LOBAC. Verdadera vida universitaria.